Aquí comienza Ciudad Capital, un espacio para analizar los hechos de capital importancia. El pensamiento crítico de Jorge Eras y Eduardo Villalugo te actualizan con la información más veraz junto con las pifias que suceden en el panorama capital. Analizadas a través de datos y voces de capital importancia. El pensamiento crítico de Jorge Eras y Eduardo Villalugo te actualizan con la información más veraz. También datos duros y por eso le agradecemos a quien nos sigue en nuestras plataformas en YouTube y en Facebook. Síganos, síganos ahí en ambas plataformas que estamos totalmente en vivo a las 8 de la mañana. Y al mediodía en la 104.9, la número uno en Sevilla Network. ¿Cómo estás, Villa? Buen día. Jorge, muy buenos días. Igual que tú, seguramente he hecho pedazos, he hecho polvo. Realmente, el día de ayer fue una jornada bastante pesada, más por inoperancia legislativa que por otra cuestión. Terminamos como a las 2 y media de la mañana, más o menos, 3 de la mañana casi. De hecho, yo todavía llegué a escribir. Seguramente tú también te tocó hacer lo mismo por este, pues, germés legislativa que se llevó a cabo el día de ayer. Pero, pues, aún así, con toda la actitud, con todas las ganas, tratando de brindar el análisis de capital importancia. Y les recuerdo que puede suscribirse a través de la plataforma de YouTube para que nos sintonice a través de esta vía. O la página de Facebook donde ya somos más, queremos ser más y queremos hacer una comunidad más grande. Una red de apoyo social para poder denunciar los problemas que le aquejan. Y, pues, vámonos con el análisis de capital importancia. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia. ¿Qué nos espera? Le preguntamos, cuestionamos y esperemos que usted también nos diga. Pero acá le vamos a dar la información. ¿Qué nos espera de la nueva legislatura en Baja California? Esta que, pues, ya tomó protesta. A las malditas dos y media de la mañana, pero tomó protesta. No pudo haberlo hecho a las doce uno. No descartan mando único de seguridad para Tecate. ¿Y sabe quién lo dice? Los titulares. Claro. Ahorita todavía tenemos, o ya tenemos dos. Dos presidentes municipales. Y localizan cadáver en Tijuana que podría ser el de Adara Paulina, esta conductora de Uber desaparecida. Lamentable este tema, ¿no? Y qué bueno que lo vamos a abordar, pero qué triste realmente el episodio. Esto generó una movilización importante en el municipio de Tijuana. Y que, bueno, son de estos temas que forman parte de lo que se ha estado generando en las últimas semanas. Critica presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El actuar del juez Salvador Avelar. En el caso, Paola Andrea recordará que aquí lo exhibimos sin ser abogados ni nada. Pero está confirmándose que fue un mal actuar el que hizo el propio letrado. Y en la pifia del día tenemos tres. ¿Jorge Ramos dará sesiones de Quantum en el Congreso? ¿Lo hará? ¿O se quedará ahora sí sobre las cuerdas para no hacer nada? El zorro plateado, vamos a ver qué definición toma en su posición política en torno al Congreso. A ver si terminamos teniendo a doce personas que tienen la posibilidad de brillar o subir lo más alto. Perdón, veinticinco. Maynes opacó la toma de protesta del Congreso. Hasta morenistas se tomaron fotos con el emesista. La verdad es que fue muy vergonzoso ver a todo mundo ahí de grupi, ¿no? Y gracias por terminar tu doctorado, pero a ver si también empiezas a legislar. Es un cuestionamiento que también hacemos por acá. Y su licenciatura, maestría de posgrado de menos de seis años, ¿no? Es increíble realmente lo que vimos ahí con semejante personaje. Pero Jorge, estuvimos el día de ayer en el Congreso del Estado, donde se llevó a cabo esta serie de sesiones. Primero de clausura por parte del Congreso de Baja California, donde bien hizo Manuel Guerrero encerrar una legislatura con broche de oro al concretar el tan ansiado y tan deseado Día del Borrego, del Borrego Cimarron. Lo logró, lo hizo, aportación y éxito gracias a Manuel Guerrero, porque el veinticinco de junio ya será el Día del Borrego Cimarron, así como también es el Día del Vitíligo, pero bueno, son cuestiones ahí aparte. Después viene la sesión de apertura del siguiente periodo ordinario de sesiones. Entonces, tenemos muchos diputados nuevos, no son realmente los veinticinco, gran parte de ellos ya son mediante la reelección. Se sentía porque muchos lo veían como algo de una manera muy normal. Pero, ¿qué vemos en el Congreso? Vemos, obviamente, un apoderío morenista quizá más grande que el que estuvo en la legislatura pasada. Concretamente, son muchos alfiles allegados a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Almeida. Vemos un control aún más grande, creo yo, pero también vemos una diversidad más grande, ¿no?, dentro de lo que es el propio poder legislativo. Vemos, realmente son doce los que tienen su reelección. Podemos decir que prácticamente la mitad quienes fueron para la reelección. No solamente los de Morena, el Partido Acción Nacional y EMC también obtienen su reelección. Ahí vemos a la presidenta de la mesa directiva, Dunia Monserrat, quien es, al final, quien va a presidir o llevar a cabo las sesiones del Congreso. Es un puesto importante, sin duda alguna, por lo que representa política y socialmente. Pero, en materia operativa, quien realmente lleva al Congreso es el presidente de la Junta de Coordinación Política, en cuyas manos vuelve a recaer en Juan Manuel Molina García. ¿Qué sucede acá? Que, pues, es histórica esta mesa directiva, porque dos miembros de la comunidad indígena, al menos así, se autoidentifican o se autoescriben, las Dunia Monserrat y Evelyn Sánchez, con un trabajo, una con la comunidad purépecha y la otra con comunidades indígenas de San Quintín, una tijuanense, y la otra de esta, del, ¿cómo le dicen? El sur profundo. El sur profundo. Pues, bueno, además de ellas, está Jaime Cantón, que sabemos es el alumno preferido de la gobernadora Marina del Pilar. El minion de la gobernadora. El minion de la gobernadora. Y, además, Jaime Cantón, pues, es, entra con estas cuotas, o, si usted lo quiere llamar, acciones afirmativas, o modificaciones que se hacen de la agenda progresista, para que un miembro de la comunidad, de la diversidad sexual y de género, lleguen a estos puestos. Entonces... Es la primera vez en la historia... Es historia. ...que una persona de la comunidad LGBT, abiertamente, si ha habido anteriormente, pero que abiertamente, entra por esta vía, ¿no? Sí, históricamente, vemos que en la primer mesa directiva del primer periodo de sesiones, están dos mujeres de la comunidad indígena, como ustedes ven la foto, está Jaime Cantón, y, además, una lapanista Mayola Gaona, como también la diputada del partido de Morena, Alejandra Ang. Entonces, es histórico, ¿eh? O sea, no crea que es cosa menor, buena elección con la que quieren recibir esta nueva legislatura, al menos en la imagen que quieren dar. Ya veremos cómo llevan los trabajos. ¿Qué pasa con el... Juan Manuel Molina, repite, como presidente de la JUCOPO, y a partir de ahí se viene... Bueno, desde antes de esta sesión se viene algo interesante. La modificación de las comisiones. Hay que recordarle a usted, señora, señor, que en el Congreso de Baja California hay 26 comisiones. ¿Qué representa estar en una comisión o presidir una comisión que tiene recurso público para operarla? Más de 200 mil pesos tienes para hacer lo que se te antoje de tu comisión. Puedes reunirte o no, puedes hacer lo que quieras o no, pero tienes 200 mil pesos, además de tu recurso como diputado, tu sueldo, tu salario, además de la gestión social, además el pago de asesores y todas las demás prebendas que han conseguido históricamente los diputados, como si se tratase de un sindicato. Más de 600 mil pesos maneja un diputado local, muchísimo más que lo que maneja un diputado federal por Baja California. Y es ahí donde hay 25 comisiones, Villa, y 26, perdón, de las 26, 23 terminan siendo dictaminadoras, ¿qué quiere decir que sean dictaminadoras? Que puedan emitir un dictamen y con este de manera directa llevarlo al pleno y esto las obliga a trabajar. ¿Cuáles no son dictaminadoras como tal? Pues, por ejemplo, la Comisión de Comunicación, la Comisión de Administración, son de las tres que no tienen un peso, pues, tienen peso político, operativo al interior del Congreso, pero no para poder presentar un dictamen ante el Poder Legislativo. Esto lo digo porque hasta es como un tanto aburrido, pero así es la operatividad del Congreso. Pero además, Villa, por las comisiones se rasgan sus vestiduras, ¿eh? De hecho, tan es así que por eso tardó tanto la propia sesión. O sea, el día de ayer con un Congreso en el cual vemos una oposición cada vez más diluida, yo sí veo, por ejemplo, que los diputados del PAN, por lo menos dos de ellos están desesperados por aprobar todo lo que diga la gobernadora, los veo realmente ansiosos, ya quieren continuar con esta dinámica de pasividad política. Vemos una Dayling García que ya se ve incluso más cómoda en las mesas de negociación, en los acuerdos con el propio Partido del Poder, ya está entrando en esta dinámica política como cualquier otro representante popular y pues ahí sería la expectativa de ver qué va a hacer el Partido del Trabajo, ¿no? Con Johanna Gilbaja, que vaya, que traían un circo ahí con el apellido, la verdad. No se pueden aprender Gilbaja. Gilbaja, tampoco es... Sí, y aparte lo tienen escrito, lo están leyendo, obviamente le generó molestia a la diputada del Partido del Trabajo y al final vamos a ver que yo creo que la gran expectativa entraría en ella por ver qué tipo de posición va a tomar porque durante los medios de comunicación donde trabajaba ella en PCN siempre fue muy ruda, siempre fue muy agresiva. Al grado de llegar a violencia política. Al grado de llegar a violencia política en algunos de sus declaraciones, entonces habría que ver ahí es donde caería esta expectativa de lo político, de ver cuál va a ser el rol que va a desempeñar cualquier diputado y en el tema de las comisiones pues ese fue el motivo por el cual tardó tanto la sesión. Ahí está la foto, la foto la tenemos ahí de Molina y de Ailín, a ver si la puedes poner Isaac. Ahí se estaba pues alegando justamente esos temas de cómo a ver cómo vamos a quedar al final, a quién le toca cada cosa porque por ejemplo el área de comunicación social o la comisión de comunicación social y de administración que no son dictaminadoras se encargan de manejar el recurso del congreso. Uno maneja el dinero del congreso y el otro maneja el dinero que se destina a la propagación de la información. El tema ya está propagandístico, el tema de publicidad institucional, nunca me ha gustado ese término de publicidad institucional pero pues es al final de cuentas es el que se utiliza y ahí hay cierto poder que se tiene por parte de los diputados. Todas las demás tendrán ya que hacer un trabajo específico direccionado a lo que representa cada una, comisión de educación, comisión de agricultura, comisión de gobernación que dicho sea de paso Molina se queda con mucho poder nuevamente porque tiene la coordinación de la JUCOPO pero además tiene la comisión de gobernación que es de las más importantes que hay en el congreso. Hablando precisamente de ese tema a quien le fue peor creo yo en las comisiones es a Mayola Gaona la novatearon porque le toca a la comisión de participación ciudadana la cual no es dictaminadora pero no tiene un peso fuerte en el congreso local ¿no? Y además de eso comentarle que la presidenta del congreso Diana Montserrat ella preside dos comisiones algo que creo no se veía desde Víctor Morán Víctor Morán por eso desde Víctor Morán no se veía un alguien que presidiera dos comisiones justicia y seguridad eran las que presidía Víctor Morán que en ninguna de las dos hizo algo y salió por la puerta de atrás este la veintitrés sí con todo este trabajo operativo que hizo con el bonillismo aunque después se peleó con ellos pero este así lo trabajó Víctor Morán ¿qué sucede? que Dunia Montserrat presidenta del congreso también preside de nueva cuenta preside la comisión de educación y que le ponen como cincuenta mil nombres pero al final los centran en educación por el trabajo operativo y nexos que tiene con algunos sindicatos sobre todo estas escisiones del CETE en el sur de Ensenada entonces ella pues va a seguir fortaleciendo su poder político al interior del sindicato y de la secretaría de educación y en esto también la secretaría que nadie quiere perdón la comisión que nadie quiere bueno la secretaría también pero la comisión que nadie quiere como la comisión de agricultura y fortalecimiento de no sé qué tantas cosas porque realmente no tiene peso la legislación local en los temas de agricultura es realmente muy poco normalmente todo lo que tenga que ver con campo su mayor influencia es federal las legislaciones se hacen en el Congreso de la Unión por eso incluso educación también en gran medida no es poco lo que se puede hacer o por lo menos no se pueden hacer grandes cambios en materia legislativa en educación y en agricultura porque todo gran medida hay se encuentra en las manos de la federación agricultura ganadería asuntos portuarios y pesca como si no fuera importante nadie la quiere metemos todos en un solo lugar y la otra es educación humanidades ciencia y tecnología que ahora le agregaron humanidades como para qué no sabemos para la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología y Humanidades pero ellos para qué lo van a querer no van a conocer nada en específico y retomando Evelyn es para no invisibilizar a las comunidades de que representan Evelyn es mixteca asentada en la zona de Tijuana y es precisamente con esta comunidad con la que ha trabajado mucho y Dunia Monserrat Cochimí que ella es nativa entonces ese es el planteamiento porque ellas dos son de la comunidad indígena pero pues fue lamentable Villa la manera en que cuando llega Maynes Álvarez Maynes quien es candidato a la presidencia en la pasada elección pues todo el mundo terminó tirándose al piso todos querían fotos los más morenistas que usted se imagina como Carla Pedrín pidiéndole fotografía a Maynes queriendo apapacharlo saludarle se entiende de la diputada Eileen García porque incluso faltó se ausentó en la última sesión de el Congreso del Estado o la penúltima sesión así le importa porque pues fue a la presentación del libro de Maynes que tendría que estar presentando el libro de Maynes acá creo yo tentando las aguas por una posible dirigencia nacional del partido y quien queda mejor parada ante esta situación es la propia Dailín García entonces pues para mí si es justificable desde el ring político sin embargo la diputada es diputada por representación del distrito de que es el segundo distrito y aparte se quedó fuera de la votación del día del borrego si lo hubiera votado a favor también yo creo que nadie se atrevió a votarle en contra pero bueno fue una kermes que hizo ahí Maynes él no tiene la culpa porque hasta reporteros y reportadas estaban tomando fotos con ella nunca voy a poder entender eso digo yo me tomé una foto con Atlantis muy emocionado en su momento reporteando hace muchos años yo con el vampiro canadiense pero yo entendería por qué te la tomas con un deportista yo también tomé una con el Terrible Morales cuando no era político ahorita ya la que más si ahorita ya ya no la puedo usar le mando un saludo al Terrible que sabemos que mira el programa como pareja dolida la borraste de tu insta no la tengo guardada ahí en la cartera bueno me has dolido todavía me has dolido todavía en la fotografía que no le devolví como dice la canción vemos al final yo no entiendo realmente de ese tipo de cuestiones pero bueno cada quien está en su derecho de hacerlo lo que sí Jorge es que al final es un mensaje de respaldo político importante para para Dailin García lo tomó de esa manera a mí sí se me hace muy lamentable que que deje sus responsabilidades laborales por los cuales fue electa llegar a este cargo que si bien es cierto que era una decisión de clausura donde ya no había nada relevante que tomar pues es tu última sesión como diputada en la legislatura entonces sí me parece lo que no se respeta y esto es lo que a lo mejor van a decir algunos que mocho no que es derechoso pero no se ese tipo de 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 investidura ese tipo de posiciones tienen que tener un nivel de respeto no un diputado tiene que tener respeto hacia su propio recinto hacia su propio trabajo hacia su propio ejercicio legislativo y lo que vimos el día de de bueno la madrugada de hoy demostraba que no había interés por tener un respeto al propio pleno porque eres diputado no guía de turistas exactamente no y terminaron ahí tomando esas fotos con todo mundo terminaron bromeando los representantes de la gobernadora terminaron por irse porque y de todos los poderes porque decían es una exageración que estemos a las 2 de la mañana aquí y que no podamos iniciar la sesión porque están poniéndose de acuerdo con algo que habían hecho definido antes que son por sus comisiones no o sea pudieron haberlo hecho horas antes pudieron haberlo hecho después incluso y no habría habido ningún problema pero querían sacarlo en ese rato a las 7 de la noche ya sabían en el día de ayer que los diputados y diputadas que les habían entregado una constancia de mayoría en el congreso eran los que iban a quedar o sea ahí no había para dónde hacerse ellos y desde ahí o desde antes pudieron haber trabajado las comisiones y no es tan difícil porque al final quedaron como todos pensamos que iban a quedar ya les habíamos adelantado que las más peleadas eran la administración por lo que ya decía Villa lo que representa el manejo del recurso y se la estaban peleando pues Jaime Cantón pues sabedor de lo que se viene ahí y el poder que significa esta comisión porque además es la comisión que menos sesiona junto con la de comunicación entonces y que era lo otro que se estaba peleando la junta de coordinación política que Molina ya la tenía amarrada que era lo otro que se estaba peleando la presidencia del congreso la cual ya se tenía amarrada desde esas semanas entonces no había necesidad de tardarse tanto como dices la gente se tuvo que ir hacía mucho calor en la sala de sesiones Benito Juárez y al final pues bueno todo terminó siendo una pachanga malograda porque y eso sí la verdad yo cuestiono muchísimo a los representantes populares este no es la fiesta de su graduación esto es la responsabilidad que tienen ante un grupo de personas no ante su familia esto no es para su currículum de ah mira mamá papá veme como este salgo en la foto y como llegué a lograrlo por mi esfuerzo porque y sin decir nombres porque si no se voy a caer en violencia política pero muchos y muchas de las que están ahí no lo hicieron con esfuerzo o méritos propios y no hablo de meritocracia sino que realmente no lo hicieron porque hicieron o un buen trabajo en donde se encontraban o porque tenían un empuje ciudadano y muchos llegaron por marcas de partidos pero no tendrían por qué estar ahí sin al análisis de lo que hicieron realmente lo comparamos entonces por eso terminan llevando a grupos de personas a que les respalden o a su familia a darle a papacho y tal cuando no tendría que ser así cuando nadie se tendría que estar peleando por pases que les dieron a diputados y que no les respetaron para poder sentarse a ver una sesión larguísima es de verdad no es una graduación diputados diputados tampoco en los cabildos no es una graduación no tendrían que ir sus papás no tendrían que ir su familia tendrían que estar funcionarios de primer nivel tendrían que estar en unas sesiones muy ágiles muy rápidas en donde si tendrían que estar todos y todas es en las sesiones ordinarias que se están realizando cada dos semanas ahí reitero lo de Dailin por ejemplo y lo de Marco Antonio Blasquez ni siquiera se presentó y Moctezuma también Sergio Moctezuma Sergio Moctezuma si llegó en la final en la última ya no estuvo la de este cambio de transición por así decirlo y si y la verdad ahí es el mensaje también para este Johanna Grijalva le decían mil veces Gilbaja Gilbaja si te van a a coachear o te van a acompañar o te van a acuerpar o te van a asesorar independientemente del verbo que quieras usar Blasquez hazte un lado ojo ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas es de verdad no lo hagas porque va a ser tu ruina tu ruina política entonces se espera mucho de esta diputada por como eras dices agresiva incluso veíamos que nadie se quería sentar a un lado de ella de los diputados nadie se quería sentar a un lado de ella ni a un lado de Dailin porque saben que son las mujeres más aguerridas las que van a protestar más las que van a cuestionar entonces eso es lo que se espera tanto de Dailin a menos que se presente el secretario de Hacienda o a menos que se presente quien más el secretario del Bienestar ahí si a todo mundo va y agárrese el aplausómetro pero entonces de estas dos mujeres se espera mucho al igual que de Alejandrina Corral que son de las aguerridas me hablo las otras con el trabajo legislativo sin duda alguna lo tendrán pero acá es aguerridas no antisistema pero si como una oposición bueno vamos a tratar de denunciar lo que se hace bien o lo que se hace mal y pues bueno ese es realmente el congreso que tendremos yo si creo un congreso que lo metimos aquí de pifia lamentable porque en muchos aspectos porque hay una subordinación creo aún más grande que la que se tenía en la legislatura pasada que de por si ya era muy grande que ya era una subordinación descarada y a mi si me hace cuestionar que va a pasar porque esta segunda legislatura normalmente son los declives es una legislatura donde el gobierno en turno ya empieza a presentar desgastes y donde muchas veces el irse para demostrar el compromiso en favor del gobernador en turno o gobernadora en este caso les puede generar problemas le pasó a Kiko Vega cuando empezaron a probarle cuestiones de corruptelas o cuestiones socialmente repudiadas le pasó a Osuna le pasó a Jaime Bonilla Valdés ya sea por corruptelas o por medidas o planteamientos que estaban lejos de los intereses ciudadanos y esto le pasó a estos tres gobernadores esperemos que no le pase a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Almeida porque sería muy lamentable que por no tener un ejercicio de contrapeso cometiera errores legislativos que terminaran en consecuencias de protestas ciudadanas lo peor Villa es que tanto muchos legisladores que se encuentran ahí en esta 25ta legislatura como la misma gobernadora si así lo interpreta como tú dices estarían pensando que merecen tener ese poder que tienen ¿no? claro ¿por qué? porque la verdad es que ahí no es de merecer hay una marca que tiene muy fuerte y que les ha fortalecido no es realmente porque ellos sean o este tan demasiado carismáticos o tengan un arraser político como dicen tener entonces si tendrían que analizar sentarse muy bien y decir a ver porque hay mucha soberbia y eso le pasó al PAN le pasó al PAN y lo sabe muy bien este Castañeda Pomposo que le mandamos un saludo quien fue como cinco veces presidente de la mesa directiva no fue dos nada más pero nada más pero se sintieron como cinco pero se sintieron como cinco pregúntenle a Jorge Eugenio Núñez o a Victoria Vente o a Victoria Vente pregúntenle a ellos pero la verdad es que lo saben muy bien Castañeda Pomposo lo saben bien este fue esta legislatura cuando a Reggie le decían Corregui porque es que como corrió ahí desesperado lo sabe Reggie lo sabe Reggie este pero bueno te digo lo sabe Castro Trenti lo saben quienes han dominado el congreso en su momento y quienes la soberbia les terminó por perder el partido o perder una elección la que siguió entonces si veo una gran soberbia y se paran el cuello no todos no todos pero si muchos de los que el día de ayer fueron a esa sesión pero bueno Jorge vámonos a un corte no te vayas ni te pierdas la información de Ciudad Capital en un momento volvemos atención cachanillas el gobierno de Mexicali está modernizando el alumbrado público con luminarias LED en todo el municipio ya instalamos 20 mil en 141 colonias y vamos por otras 20 mil luminarias más para toda la ciudad y el valle porque un Mexicali más iluminado es un Mexicali más seguro gobierno de Mexicali uniendo esfuerzos esta es tu UABC que con la policlínica de especialidades odontológicas te ofrece atención dental accesible con especialidades en ortodoncia endodoncia prostodoncia y periodoncia búscala en Facebook como Ciencias de la Salud UABC Mexicali Atención Tijuana Interceramic lo mejor en pisos baños y cocinas ahora con una bodega de mayor capacidad y con mejor ubicación encuentra en Interceramic los materiales que desees para tu proyecto de construcción o remodelación con Interceramic tienes más disponibilidad y mejores tiempos de entrega compra en cualquiera de las tiendas Interceramic de Tijuana y ven a recoger tu material en la nueva bodega ubicada en calle Vía Rápida a la Mar Colonia Murúa Oriente Interceramic simplemente lo mejor esta es tu UABC que en la Policlínica de Enfermería te ofrece pruebas de detección de VIH sífilis prueba de Papa Nicolau valoraciones en adulto mayor así como otros servicios a bajo costo búscala en Facebook como Policlínica Universitaria Área Enfermería las grasas los aceites preservativos toallitas húmedas y todo tipo de basura son causantes de taponamientos y colapsos eventuales en nuestros sistemas de drenaje sanitario trabajando junto ciudadanía y gobierno podemos mantener nuestros drenajes funcionales existen depósitos de reciclaje para colocar aceites grasas y plásticos y los demás desechos arrójalos a la basura cuidar el drenaje nos hace fuertes Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali Las vacaciones de verano ya están aquí y antes de tomar la carretera es esencial tener en cuenta algunas recomendaciones para garantizar tu seguridad y la de tus seres queridos Primero revisa las condiciones mecánicas de tu vehículo durante el viaje utiliza siempre tu cinturón de seguridad recuerda respetar en todo momento los límites de velocidad y las señales de tránsito No utilices tu teléfono celular mientras conduces Si consumes alguna bebida con alcohol no conduzcas y muy importante ante cualquier emergencia comunícate a la línea 911 La prevención es una tarea de todas y todos Viaja con responsabilidad y disfruta de Baja California Estamos de vuelta en Ciudad Capital Continuamos en Ciudad Capital muchas gracias por seguir con nosotros tenemos algunos mensajes como por ejemplo el de Cristo Ríbar Botín que ya puso su respectiva carita Irene Moncada dice Moncada Cisneros dice buen día excelente jueves saludos saludos para ti también Irene te mandamos un abrazo Salvador Sánchez buenos días Jorge eres un dictador ya van como tres comentarios que no les das lectura Villalugo en formas más democráticos siempre le he dicho Salvador siempre le he dicho de hecho Salvador totalmente Salvador en su no te pelees con el auditorio por favor en su maldita nada Salvador un abrazo es que siempre me reclama lo mismo pero no sé dónde escribe él que dice que yo no lo leo si sabe no no porque no lo escribe ni en mi fanpage ni en el ni en el youtube ni en ningún otro lugar tenemos por ejemplo en youtube los únicos dos saludos que nos aparecen es el de Cristo Río Arbotín que acá también nos manda saludos y de Cruz César que nos hace una excelente pregunta saludos Jorge Eduardo pendientes de Ciudad Capital qué temas son los más importantes que debe aprobar esta legislatura buen tema para empezar yo creo que la ley de desaparecidos que está en amparo por una omisión de los diputados es uno de los que ya fue aprobada pero que se encuentra ahorita detenida incluso el tema ahorita lo comentamos rápido si quieres pero lo podemos nos da para abordarlo como tema mañana sin duda no no de hecho podemos manejar el día mañana también el tema digo de una manera rápida así el tema de las sanciones electorales contra la gobernadora que no no se no se hicieron y que Molina ya dijo que no se van a hacer prácticamente la reforma al poder judicial la reforma al poder judicial la reelección también importante la reelección son muchos temas interesantes que tendrían que estarse planteando muchos que se quedaron en el tintero la ley de responsabilidad ambiental también es otro de los temas importantes pero sí yo creo que el día de mañana podemos abordarlo de una manera mucho más amplia gracias por la pregunta pero ahí más o menos son algunos de los de los temas que se tienen ahí en la en la agenda Jorge vamos con lo del poni o con qué si lo del poni si lo del poni abelar salvador abelar recordar a usted que le comentábamos esta situación esta declaración que daba durante una determinación planteada por salvador abelar aquí lo criticamos fuertemente al juez porque prácticamente sentenció en una declaración a al acusado del caso paola pero además ingresó en un terreno donde este realizó estereotipos de género realizó ahí argumentos fuera de lugar fuera de sentido se fue por un rumbo que no tenía nada que ver con lo que se estaba planteando en el caso un caso lamentable un caso sensible como es el caso paola andrea politizó la impartición de justicia politizó la impartición de justicia exactamente y si generó ruido dentro del poder judicial y la verdad es que nos sorprendió la posición política fuerte que tomó el magistrado presidente me parece muy correcto realmente el posicionamiento tan tajante y dijo no es el único ya hemos encontrado varios que tratando de ser defensores del tema de género o tratar de utilizar la perspectiva de género recaen en este tipo de discursos o de determinaciones casi casi determinó la culpabilidad del sujeto cuando ni siquiera estábamos en la etapa progresal escuchamos al presidente del presidente del tribunal superior de justicia quien también el magistrado encabeza al poder judicial donde cuestiono el cuestionamiento de ciudad capital sobre lo que ha comentado el caso de Paola Andrea donde realmente le dice a Sergio Daniel tú respiras algo que no puede hacer Paola y donde le precedió temas de hablaba de la belleza de la mujer incluso lo volvió a referir en la entrevista que le hizo el congreso del estado porque él quiere ser magistrado imagínense a ese nivel pero pues bueno escuchemos que es lo que dice el magistrado presidente porque la verdad que bueno que se salió de su burbuja presidente o que lo dejaron salir de su burbuja y este tipo de declaraciones le vienen bien al poder judicial porque quiere decir que si lo están atendiendo temas de esta relevancia ojalá fueran con otros temas pero esta relevancia le viene bien al poder judicial es que esas manifestaciones los juzgadores deben de mantenerse ajenos a esa situación es una situación que vamos a analizar en el pleno del consejo se dio en la última semana ya no pudimos analizar tal circunstancia sin embargo no es caso único en Tijuana tenemos algunas manifestaciones hay que establecer capacitaciones para cuestiones de oralidad profesionalismo que sean dentro de las audiencias pero si definitivamente no la comparto como presidente no la comparto como magistrado y no la comparto como presidente habría que analizarlo habría que encuadrar y probablemente pudiera encuadrar algo sin embargo pues es un órgano colegiado y vamos a establecer tal circunstancia pero vuelvo a decirlo no lo comparto ni como abogado ni como magistrado ni como litigante ni de ninguna manera ¿no ponen riesgo el proceso? no, no ponen riesgo el proceso está ahora sí que vinculado está la situación pero son manifestaciones extras que hacen algunos jueces él no es el mismo caso hay que verificar pero vuelvo a decir son 70 en el estado juez de control de oralidad y ahí es donde nos hace falta tener un mejor sistema de vigilancia y de control de eso es por ello que necesitamos una reforma judicial porque si hay que revisar hay que revisar se celebran 100 audiencias en Mexicali 100 audiencias en Tijuana tenemos que tener un mejor sistema de evaluación para que no se vean este tipo de situaciones ustedes tenían un canto la verdad es que fue una declaración muy interesante incluso antes decían no es que parezca que estuvo mal estuvo mal abiertamente lo dijo este tipo de cuestiones no se deben de hacer son incorrectas yo sé que había un gran escarnio o había una necesidad de justicia o de o de sancionar por el caso Paola a Sergio Daniel por todo lo que se ha envuelto y por toda la situación pero de quien tenemos que confiar en la objetividad es en el juez es el único en todo ese proceso judicial que es del de la procuración de justicia desde los elementos ministeriales que detienen es el único que realmente tiene que demostrar abiertamente esto a su objetividad porque sabemos que el ministerio público lo tiene que hacer pero no lo hace sabemos que los defensores públicos tampoco lo hacen lamentablemente deberían pero no lo hacen pero quien sí tiene que hacerlo forzosamente porque ahí radica toda su imagen todo lo que representa es en el juzgado hay dos elementos que bueno que los no los plantea el magistrado presidente pero uno pudiera entender que son de los temas que más incomodaron el primero es lo que hemos cuestionado aquí al magistrado presidente y al poder judicial pues si están dando estas capacitaciones con la perspectiva de género de los juzgadores y juzgadoras pero a la hora de aplicarlo no lo aplican o pareciera que lo ven pero no lo quieren entender tipo muchas personas que les explicas temas de género les explicas la situación y ellos se aferran que no que antes vivíamos mejor antes cuando se golpeábamos a las mujeres todo era mejor y más bonito o cuando se callaban y que no haya protestas era mejor entonces si en esto y creo yo que es muy lamentable que Salvador Avelar ha tomado cursos del instituto de la judicatura se ha capacitado porque así lo refieren si usted se mete al portal del poder judicial te señala que ha tomado cursos de género pero no los entiende o no los quiere aplicar o los aprende del librito y ya lo había dicho el magistrado presidente en una comparecencia ante el congreso del estado la mitad no quiere aplicarlos la mitad de los jueces y juezas no quiere aplicar este tema entonces si es muy lamentable esto y además otro de los planteamientos que se es uno de las premisas de un juez es que el juez en cada caso no debe de tener conocimiento per se mediático del tema o sea tiene que llegar prácticamente como ojo en blanco ante un juicio sé que es complicado vendarle los ojos o decirle que no tenga televisión de radio en su casa pero debe de llegar sin ningún prejuicio como decías Villa con objetividad y sin ningún conocimiento del caso y Salvador Avelano nos queda claro que se chutó todos los programas pero pareciera que se chutó aventaneando o sea no se chutó realmente pues planteamientos políticos de veras pero no tendría por qué aventarse ninguno y terminó con un speech muy lamentable yo insisto y más allá de que pueden decir no que porque están defendiendo a un delincuente porque eso era un comentario general que nos hacían no era la defensa de Sergio Denel como tal de buscar una que lo dejaran de libertad es que esto realmente le puede pasar a cualquiera y tenemos que empezar a refinar nuestros sistemas de justicia yo sé que lo único que nos corresponde a nosotros es denunciar ya lo que harán realmente los trabajos internos es lo realmente importante pero es lo que se tiene que hacer no puede continuar una visión de esta naturaleza y que responda a agendas exclusivamente mediáticas no puedes gobernar desde lo que se dice en redes sociales en medios de comunicación por más que obviamente denunciamos pero no puedes utilizar nada más esto como tu única estrategia para tratar de ya sea impartir justicia o definir o hacer una política solamente con esto esto es un punto de partida ahí te demuestra los focos rojos y de ahí tienes que empezar a trabajar no simplemente hacerlo inmediato y esto es lo que lamentablemente pasó y ya cambiando de tema antes de irnos a la pausa el caso de Adara Paulina Hernández esta trabajadora del volante conductora de Uber quien el 24 de julio salió a tomar a trabajar a tomar pasajes para ganarse la vida pero ya no supo más de ella estamos hablando de ocho días de búsqueda estamos hablando de que en efecto como pasa en muchos de estos casos no hay una confianza directa hacia la autoridad para denunciar de manera inmediata pero eso no tendría que ser la justificación de la autoridad porque bueno no se denunció el primer día como suele pasar porque empiezas a buscar por todos lados si anda con una amiga si anda con un amigo si a lo mejor salió con su pareja o se quiso ir a vacaciones o simplemente se quiso desconectar del día a día entonces sí por eso es de que mucha gente también se tarda pero pues ya inició la búsqueda se ha dado a conocer reportes donde pues ya fue encontrado en la tarde del pasado domingo el vehículo incinerado vehículo de Adara este que fue que es utilizado para era utilizado para trabajar como chofer de Uber y pues ya se emitió una ficha de búsqueda donde pues bueno ya hay que señalar también que Adara puede ser identificada de manera más ágil o más rápida si es que se llega al hogar a encontrar su cadáver o la encuentran viva porque tiene tatuajes en el tobillo izquierdo con los nombres de Christopher Iker y Pablo y en la mano derecha el nombre de Dominique además vestía pantalón negro top café y gorra negra ayer se encuentra un cadáver viva hay elementos para considerar que pudiera tratarse de Adara obviamente pues va a ser hasta que la autoridad ya realice las diligencias correspondientes temas no necesidad de N reconocimientos más más especializados no se puede aventurar mucho en esta situación pero si hay elementos que te empujan sobre todo porque es en la misma zona donde se encontró el vehículo lo que hace pensar o que sugiere que pudiera tratarse un caso lamentable un caso sumamente lamentable que como tú lo dices prácticamente más de una semana con esta búsqueda donde se sumaron choferes conductores de Didi y de Uber para unirse a las búsquedas y tratar de respaldar a su hermana de trabajo su compañera de trabajo y protestas también que se realizaron lo cual es muy importante y que se tenía que hacer y pues bueno lamentablemente en estos operativos esas intervenciones se logra dar con un cadáver que parece parece corresponder a la joven y otra vez son colectivos si otra vez lo encuentran colectivos incluso si nos o sea el caso de Paola de esta joven que igual bueno ella al subirse a un taxi Didi fue vista por última vez también fueron colectivos aunque se nos diga que realmente la fiscalía la encontró fue en colectivos quienes lo terminaron encontrando que si traen agentes caninos y todo pero acá es colectivos todos somos ser y carrillo que el día de ayer en el ejido Lázaro Cárdenas en las inmediaciones donde se localizó el vehículo fue hallado un cadáver que señalan tiene las características de que pudiera tratarse de que pudiera tratarse de adara por los tatuajes y por la ropa pero será tanto el servicio médico forense cuando examine el cuerpo como también a diferencia lo hemos dicho acá de Mexicali quizá estos ocho días con estos ocho días al interperie del cadáver si es que es el de ella y si es que llevaba ocho días allí pudiera determinarse varias las causas de muerte pero también algunos elementos por las inclemencias del clima pero escuchemos a los que estaban buscando todos somos Erick Carrillo es una grabación en vivo del día de ayer a mi se me hace muy impactante como refieren cuando encuentran la búsqueda y cuando el mismo papá de Erick Carrillo tengo entendido que era el que estaba grabando le dice a un familiar de una persona que al parecer también desapareció en un taxi o en un Didi pues le refiere que se siente o como es que encontraron este cadáver el día de ayer pero escuchémoslo y por tal anunciamos pero pues ya nos dimos cuenta que no Ana Gabriela Ana Gabriela Rodríguez dice que se ha encontrado la muchacha V sí sí ya bueno no podemos confirmar verdad pero todo indica que sí es la misma ropa es ella así que es ella y es mujer la que encontramos la información que me llegó me dio a que era ella agoté todos los recursos tres puntos al final que pedí 45 minutos me conozco me conozco toda la mañana en el solazo en estos cañones que están muy feos los delgatados a un compañero le pintaron los avispas y aquí andamos ve pesa estamos en el giro Blasar Bocárdenas gracias a toda la gente que nos apoya ahí está ¿no? y bueno Jorge nada más también agregar a este tema el planteamiento de la seguridad de del transporte de app de aplicación también tiene que ser para la protección de los de los trabajadores del volante porque lo hemos visto desde una perspectiva justamente de atender y atender y proteger a los a los usuarios lo cual no está mal es bastante bueno ya vimos lo que pasó con el caso Paola pero el tema de la regulación como se ha planteado yo siento que busca ciertos elementos pero no da los elementos necesarios para garantizar la seguridad de las dos partes porque cuando están dos personas si son dos o tres o cuatro las que abordan un vehículo ahí sí hay riesgo ante el desconocimiento de quién es la otra persona de los conductores o sea los conductores también son sometidos a asaltos también son sometidos a crímenes lamentablemente todo parece indicar que va en este en este sentido esta situación entonces ahí es cómo garantizar la seguridad o sea cómo garantizarle a las personas que se encuentran circulando en un vehículo de este tipo ya sea conductor o usuario que va en un viaje seguro y ya y una empresa tan gandalla como Uber no es posible que no otorgue más elementos y herramientas de seguridad porque los mismos choferes han tenido que poner cámaras de vigilancia en sus unidades claro no porque se supone que hay un seguimiento al momento que tiene Uber protocolo botón de pánico como el que se tiene mediante la aplicación o sea parte de y Uber no se quiere ni registrar no se quiere regular se han parado ante todo lo posible ha habido y por haber y pues una tantranza y ahí tienen toda la razón el Vivi es presionarles a través de Imos para que se regulen y para que se jieren de parar y qué bueno que lo dicen con todas sus letras no contraten servicios de Indrive hay que señalar a Uber que no quiere pagar hay que reconocer a Didi que ya se ha querido acercar es insuficiente y como dice la movilidad también en Baja California pues en materia de inseguridad está hacia los choferes también Jorge vámonos a un corte no te vayas ni te pierdas la información de Ciudad Capital en un momento volvemos atención cachanillas el gobierno de Mexicali está modernizando el alumbrado público con luminarias LED en todo el municipio ya instalamos 20 mil en 141 colonias y vamos por otras 20 mil luminarias más para toda la ciudad y el valle porque un Mexicali más iluminado es un Mexicali más seguro gobierno de Mexicali uniendo esfuerzos esta es tu UABC que cuenta con la Policlínica de Medicina General está abierta al público te ofrece consultas médicas rayos X y electrocardiogramas a bajo costo búscala en Facebook como Policlínica Universitaria F Medicina atención Tijuana Interceramic lo mejor en pisos baños y cocinas ahora con una bodega de mayor capacidad y con mejor ubicación encuentra en Interceramic los materiales que desees para tu proyecto de construcción o remodelación con Interceramic tienes más disponibilidad y mejores tiempos de entrega compra en cualquiera de las tiendas Interceramic de Tijuana y ven a recoger tu material en la nueva bodega ubicada en calle Vía Rápida a la Mar Colonia Murúa Oriente Interceramic simplemente lo mejor Esta es tu UABC que con la Policlínica de Especialidades Odontológicas te ofrece atención dental accesible con especialidades en ortodoncia endodoncia prostodoncia y periodoncia búscala en Facebook como Ciencias de la Salud UABC Mexicali Las grasas los aceites preservativos toallitas húmedas y todo tipo de basura son causantes de taponamientos y colapsos eventuales en nuestros sistemas de drenaje sanitario trabajando junto ciudadanía y gobierno podemos mantener nuestros drenajes funcionales existen depósitos de reciclaje para colocar aceites grasas y plásticos y los demás desechos arrójalos a la basura cuidar el drenaje nos hace fuertes Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali Las vacaciones de verano ya están aquí y antes de tomar la carretera es esencial tener en cuenta algunas recomendaciones para garantizar tu seguridad y la de tus seres queridos Primero revisa las condiciones mecánicas de tu vehículo durante el viaje utiliza siempre tu cinturón de seguridad recuerda respetar en todo momento los límites de velocidad y las señales de tránsito no utilices tu teléfono celular mientras conduces si consumes alguna bebida con alcohol no conduzcas y muy importante ante cualquier emergencia comunícate a la línea 911 la prevención es una tarea de todas y todos viaja con responsabilidad y disfruta de Baja California Estamos de vuelta en Ciudad Capital Continuamos en Ciudad Capital me sorprendiste con este comentario pero ya iba a ir rumbo a Tijuana directamente en este momento saludamos también a José Orozco dice buenos días gallos andaba con todo el Villa ahí en el Congreso un gusto verlos tan activos excelente día si José y la verdad es que pudieron haber ahí cerrado en el Congreso la sesión mucho más temprano donde se hubieran puesto de acuerdo ahí tenemos nuestras caras desechas ya se nota en la cámara pero bueno aquí andamos con toda la actitud gracias gracias y Ángeles Carranza dice pero dice la fiscal que no era su actividad como chofer que eran cosas personales maneja la cosa es que la mataron es que es lo importante pueden ser mil cosas puede ser mil temas pero al final falleció y falleció bueno fue asesinada fue un feminicidio todo parece que va a la línea hay que decirle por su nombre y se da cuando estaba circulando en esta unidad al parecer y ahí ya con esto es suficiente elemento para cuestionarlo de esta manera y bueno vámonos a la pifia del día me parece perfecto mi estimado Jorge vámonos a las pifias del día y la primera pues tiene que ver con si Jorge Ramos dará estas sesiones de Quantum en el Congreso ¿no? se le cuestionó porque ya hemos criticado aquí a esta secta que significa Quantum y esta secta estafadora además que peligrosa para la población y cuyo uno de los titulares o quien encabeza este ejercicio de pseudociencia pues es el mismo diputado ahora por el verde ecologista el diputado más marinista quizá yo creo que se dan un tiro entre Jaime Cantón y Jorge Ramos por los planteamientos que a Jorge Ramos el yo estoy con la gobernadora y si estoy con ella nadie contra mí el saulizazo de Baja California con toda la actitud con todas las ganas de convertirse el zorro plateado el zorro plateado exactamente es con todas las intenciones de convertirse en pues uno de los grandes alfiles de la gobernadora de no brincar ni siquiera por las decisiones ideológicas de Morena sino simplemente ser pragmático y lo que plantea la gobernadora es algo que él va a terminar por apoyar no sabemos si la gobernadora también ofreció Quantum esperemos que no dicen que cuando Oscar Vega Marín que ayer andaba en la sesión del congreso no sabemos para qué diablos por ahí estaba y este Jorge Ramos se vieron empezaron a caminar en cámara lenta y dirigieron a abrazarse este con la canción esta de Kiko este pero bueno Kiko enviaba el chavo nada nada que ver pero si se querían abrazar a papacharse hay una situación muy rara fue como como fue como este saludo de los de los cazafantas te veo del otro lado Rey y si estás del otro lado de otro partido imagínense a los dos ridículos ahí caminando antes del pan hoy de hoy de Morena pero bueno escuchemos si es este habrá sesiones de Quantum para el Congreso ojo diputados que nos los van a chamaquear que si se pierden en los ojos de Jorge Ramos probablemente van a terminar ahí ustedes mareados y entregando todo su dinero a Quantum vamos a seguir ¿habrá cursos de Quantum para los diputados? no yo creo que es separar mi actividad particular mi actividad empresarial con lo que es la función pública ahí estoy comprometido a poner un granito de arena con la experiencia que he tenido en el paso de los años en el tema de agua en el tema de seguridad y ahí es donde me voy a concentrar ¿no es neurociencia ni nada así? no son herramientas son tecnologías que uno puede utilizar para poder ser más eficiente las cosas en las que uno se compromete pero hay una clara separación con representar a la población y otras actividades ¿así podría convencer a Molina incluso? estamos trabajando en equipo con Juan Manuel Molina es una amistad que yo tengo y cultivo desde hace mucho tiempo y el partido verde viene en una alianza con Morena que nosotros vamos a mantener dentro del aquí del congreso y llevamos una excelente relación si bueno es como como las arañas cuando hacen que las moscas vayan hacia la araña propiamente pero bueno ahí está el pues el mandamás el todopoderoso de la secta quantum ya formado o empoderado en el propio congreso del estado Jorge vamos a ver porque fíjense es curioso es una agrupación que supuestamente te da bienestar y te lleva a mejorar tu vida y todo eso y lo calificó como una herramienta tecnológica y aparte como a una actividad empresarial o sea no como un tema de salud no como un tema de bienestar propiamente es un tema de negocio y un tema pues y que potencializa tus habilidades no que te da como dices bienestar ni que te ayuda en temas de depresión ni que trabaja la salud mental entonces ojo gente que cae en este tipo de consideradas como sectas y pues bueno al final al final del día dice no necesito quantum para convencer a Molina y para convencer a todos estos diputados esto está papita solamente un guiño de ojo y todos van a caer a que ya convenciste a Pablo Yañez hay como no queriendo hay andado en sus fotitos y todo abrazo y apapache dicen que Jorge Ramos nada más mueve como hechizada como mueve la nariz y ya automáticamente los vuelve a sus súbitos no capaz de que va a llegar ahorita ahí con algún diputado con Jaime Cantón va a mover la boca así y ya somos parte del equipo la bonilla la sacamos claro que sí Jaime Bonilla Valdez como usted lo sabe un hombre que antes de o bueno cuando terminó su gobierno en dos mil veintiuno ya sabíamos que no era ingeniero ni era absolutamente nada lo cual insisto no criticamos que no tengan carrera profesional criticamos que finjan y que mientan tenerla porque incluso esto es algo hasta riesgoso pero bueno lo denunciamos lo exhibimos no tenía título profesional no era ingeniero era una maldita mentira que nos planteó Jaime Bonilla Valdez durante muchos años hasta que pues decidimos exhibirlo pero más allá de esta situación en este tiempo de dos mil veintiuno a dos mil veinticuatro ya no sólo es licenciado ya no tiene no sólo tiene maestrías ahora también acaba de terminar su doctorado hágame usted el maldito favor quién diablos es de que pueda estudiar tanto en tan poco tiempo y además de esto y recordarás que él decía que tenía dos ingenierías una en el gabacho y otra acá en México y estas ingenierías express que se aventó ojalá que nadie lo contrate como ingeniero porque cuando lo contratamos como gobernador mire cómo nos dejó el estado pero además y esto mintiéndonos de que sí soy ingeniero y tal y no solamente ingeniero ingeniero por lo UNAM algo que lo UNAM fue así que lo descubrimos porque igual si hubiera dicho bueno no quiero decir ninguna privada porque se van a sentir pero si hubiera dicho alguna privada que hay bueno si hubiera dicho CETIS pues nadie hubiéramos sabido porque esconden sus registros y todo lo hubiéramos sabido que no se tituló pero sí quizá no de que si estudió no estudió aquí el punto es que en tres años ya logró hasta doctorarse con maestría con licenciatura y es lamentable porque en estos tres años pues no no se la pasaba acá en Tijuana con el PT me encanta la publicación fue el 12 de julio esta tarde presenté mi cuarto y último coloquio del doctorado del Instituto Nacional de Administración INAP famosísima el cual fue aprobado por unanimidad por los cinco sinodales del instituto ya vemos ahí los cinco sinodales del instituto y la imagen ha sido un largo proceso de formación y de trabajo pero me llenan de orgullo los resultados que se han logrado con este esfuerzo quiero además extender un agradecimiento particular a mis profesores así como los sinodales quienes me han guiado e instruido durante este proceso me encanta este final ahora a seguir trabajando tendrías que tener desde hace seis años trabajando desde ese momento ahora sí estoy listo para gobernar ahora sí ya voy a ser senador ya se acabó ya para aquí ya pasó el tiempo y ahora sí los va a gobernar un doctor en lo que sí es muy bueno es jugando al casino jugando al casino ahí en San Diego o es muy bueno sentado viendo a los padres de San Diego muy bueno fumando pipas también muy bueno fumando pipas excelente yendo a correr oye en una de esas como engañan todo Jaime Bonilla Valdés capaz y nunca tenía tabaco su pipa era esas como de Popeye hay que dudarlo eran como de Popeye que hasta le metían espinacas y prendían los dulces hay que dudar si eso habría que dudar muchas cosas Jaime Bonilla Valdés hay que dudar si realmente tiene la nacionalidad no no si trabajo allá eso sí creo que y te digo porque hay que dudar si tiene la nacionalidad mexicana cuando dudamos de temas fue que le descubrimos sus falsedades entonces sí no solamente intentó fraudear la constitución como lo dijeron la suprema corte de justicia de la nación sino también fraudear a todo mundo y su ama pero ahí está ya por lo menos tenemos un doctor lo que ya se va a acabar es el senado ya no vamos a tener senador doctor para despedirnos un fan tuyo que te quiero mucho no empieces no 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 tiene nada malo no tiene nada malo este tú tienes la culpa porque tú sacaste a colación tus fotografías con el Atlantis y Atlantis dijiste Atlantis con Atlantis y con el Terrile Morales fíjese cómo me quieres culpar a mí de algo es que fue tu culpa no sea responsable no responsabilidades a la víctima yo no operé nada porque sería muy complicado operar aquí desde aquí y además yo no sabía de eso veamos las fotografías de de este de Eduardo Villa precisamente con Atlantis ese no es Atlantis ese es Lismark bueno te digo esas fueron las que nos mandaron claro esas fueron las que nos mandaron con Lismark y entonces nos mentiste como Bonilla no es que tengo otra ah no solamente con Atlantis no es que ahí me lo topé ah bueno ahí fue un accidente y también con el Terrile Morales el Terrile Morales mira sí esto es reciente eh Villa sí ah igualito me veo igualito me veo esto es reciente cuando este dejó un desastre en el Inde el Terrile en ese entonces el Terrile tenía el cabello como Danny Flow era un pionero de la moda ahí estoy mira el Danny Flow pues si habla como Danny Flow esto fue en un evento de 2011 creo 2011 ya no saques tus historias de vida porque nos mandan fotografías siempre hay un siempre hay un tweet siempre hay un mensaje de Facebook lo bueno que nunca pusiste este Jaime Bonilla gobernador constitucionalista como cierto amigo nuestro gobernador más reformador el más reformador ahí está mira sí qué buenos recuerdos nos ha dado el trabajo periodístico a lo largo de los años pero son imágenes que envejecieron muy mal ponle otra vez esa imagen este le queda muy bien el título eh gracias por terminar tu doctorado a ver si también empiezas a legislar terminamos gracias al nombre de toda la gente que hace posible Ciudad Capital de Casa Creala la 104.9 la número uno le dejo que pase muy buenos días aquí termina Ciudad Capital Jorge Eras y Eduardo Villanugo vuelven mañana con las noticias más relevantes del día síguenos en todas nuestras plataformas Ciudad Capital